Es Dante Silvio Montes enfrentándose a Víctor Acosta En este encuentro de Metro Guido Tennis Pro, octava categoría En este encuentro de Metro Guido Tennis Pro, octava categoría En este encuentro de Metro Guido Tennis Pro, octava categoría En este encuentro de Metro Guido Tennis Pro, octava categoría En este encuentro de Metro Guido Tennis Pro, octava categoría En este encuentro de Metro Guido Tennis Pro, octava categoría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!